Soy dentro del corazón Yo llevo el color celeste El gran Bolívar campeón El gran equipo celeste Desde la paz de Bolivia El fútbol es la academia Por eso soy el Bolívar Mi corazón es celeste Bolívar, 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 Bolívar Soy de la barra brava Celeste es mi corazón El fútbol y el gran De la academia soy yo Soy de la hinchaca Su amor cuando grita con Que viva, viva, Bolívar ¡Viva! 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 Bolívar, Bolívar Soy dentro del corazón, yo llevo el color celeste El gran Bolívar campeón, el gran equipo celeste Es de la paz de Bolivia, el fútbol es la academia Por eso soy del Bolívar, mi corazón es celeste Yo soy así, Bolívar está a morir Soy de la barra brava, celeste es mi corazón Del Bolívar, de la academia soy yo Soy de la hinchada que da su amor cuando te trajo Que viva, viva Bolívar Somos la barra brava, celeste es mi corazón Que a la academia siempre apoyamos, viva Bolívar Yo soy así, Bolívar está a morir Soy de la barra brava, celeste es mi corazón Yo soy así, Bolívar está a morir Del Bolívar, de la academia soy yo Soy de la hinchada que da su amor cuando te trajo Que viva, viva Bolívar